Música Hola a todos, un nuevo video, hoy les voy a enseñar un dibujo con acuarelas Espero que les guste el video, suscríbanse y denle like Empezaremos haciendo puntos con el pincel Así se aplicando las acuarelas Y después doblaremos la hoja a la mitad para que de una forma A un corazón o a lo que ustedes piensen que sea la forma Y empezaremos dándole con colores azul, anaranjado y un rosado Música Música Suscríbanse al canal y denle like si les ha gustado el video Aquí finalizamos el video, espero que les haya gustado Música